Y hoy os voy a enseñar las cosas que me he comprado en el Butch Hola a todos, ¿qué tal? Por algún motivo que desconozco, el Butch es algo que os llama poderosamente la atención Para los que no sepáis lo que es, es una cadena de droguerías barra farmacias barra ópticas que hay aquí en Londres y que, no sé, os encanta Yo no le veo nada especial y no le veo nada diferente a cadenas que tenemos en España como por ejemplo Druni, bueno sí, que tiene farmacia adentro y tiene óptica y a veces tiene revelado de fotos y a veces vende comida Pero por la zona de droguería, perfumería, etc. no lo veo tan diferente aunque lo que sí que me gusta es que a veces tienen ofertas y puedes comprar cosas por precios que no los comprarías en España aunque tal como está ahora la libra, creo que por mucho que aquí sean más baratos al final el precio es equivalente Pero bueno, si cobras en libras pues no es para tanto Otra cosa es que lo vayas a comprar en euros que entonces creo que no vale la pena Bien, os voy a enseñar las cosas que me he comprado allí, no son muchas pero ya que me habéis preguntado varias veces sobre lo que he comprado en Butch porque he puesto alguna foto en Instagram y eso, pues os lo enseño Bien, lo primero es este set de brochas Lleva cinco, es de EcoTools y la verdad que me lo compré porque se me olvidaron las brochas en casa y quería una brocha para colorete Y una brocha para colorete costaba lo mismo que estas cinco Que ninguna es de colorete, pero a mí no me importa Son brochas para la cara, una es... esta es para el corrector, yo todavía no la he usado Esta también es para el corrector para difuminarlo, tampoco la he usado evidentemente Esta es una brocha para base de maquillaje A mí me parece súper pequeña y nunca había visto brochas para base de maquillaje así de pequeñas pero bueno, no la he usado Esta es para difuminar la base de maquillaje, supongo, tampoco la he usado Y esta es la brocha de polvos, que es la que he usado para el colorete De hecho en casa uso una brocha de polvos de viaje para colorete porque son las que más me gustan Y me da igual que el uso no sea el correcto A mí me va bien y a mí me funciona Y además es súper bonita Y bueno, eso, el set entero creo que costaba 12 libras Y una brocha solo de colorete costaba 14 O sea que no había que ser muy listo para elegir Luego me he comprado todas esas cosas que algunas rares por ahí detrás Esto me lo compré el primer día que llegué a Londres O el segundo día que llegué a Londres Que son los productos de Shop and Glory Y tengo mis cosas con ellos Por un lado está este, que me parece que es maravilloso No sé si lo veis Sí, aquí lo veis Es el Hans Food, es la crema de manos Creo que es fantástica Me la compré porque con todo el frío que hacía cuando llegué a Londres Tenía las manos destrozadas Y bueno, había oído buenos comentarios sobre esta crema La que yo me traje de España No me estaba haciendo nada Cuando allí sí que me funciona Pero claro, allí no hace el frío que hace aquí Y decidí ir a buscar esta No es barata, creo que me costó 8 libras Y bueno, va muy bien Casi no me queda ya Es solo de gastar ese bote en 4 meses y medio Que llevo aquí 5 meses Y me debería ir a comprar otro Y de hecho creo que me voy a comprar dos Y me los voy a llevar en la maleta facturada Porque esto tiene más de 100 mililitros seguro No lo veo Sí, 125 Y bueno, me ha encantado Me ha gustado mucho El olor no es lo que esperaba La verdad es que el olor no me apasiona Huele a crema de manos normal y corriente Y yo viendo el diseño del bote y el color del bote Esperaba que hubiese a fresa o algo así Y no, el olor no me gusta nada Y eso que bueno Ellos presumen mucho de la fragancia ¿Cómo se llama? Original Pink Y de que es maravillosa y que huele genial Y en Youtube habrá muchas chicas que dicen Lo bien que huele esto Pero a mí me parece un olor a crema del montón Pero sí que me ha ido muy bien Y bueno, posiblemente pues eso Me compré un par de botes y me los llevé Luego está esto Que es el acondicionador Necesitaba un acondicionador Porque el pelo se me estaba quedando asqueroso Y me lo compré a la vez que compré la crema Está acabado ya Y no me lo he vuelto a comprar Porque no lo he vuelto a encontrar Este sí que me gustó mucho Huele como a melocotón El olor tampoco es una de las cosas Que más me gusten de él Pero bueno, es aceptable Y me dejó el pelo muy chulo Cuando lo estuve usando Y es una pena no haberlo vuelto a encontrar Tampoco es barato También estaba sobre las 8 libras Pero bueno, me duró un par de meses Tampoco es mucho Que yo tengo el pelo bastante corto Y en fin, que no sé Que me gustó mucho Pero ya no lo he encontrado más Porque hay boots de muchos tamaños Yo este lo compré en uno que era bastante grande Pero ni siquiera en uno que es bastante grande En Charing Cross creo que es Lo he encontrado Al de Picadilly no he entrado Igual en el de Picadilly está Pero bueno Y por último Están estas dos cosas Esto me parece asqueroso Huele fatal Es horrible Este es el gel Esto me lo regalaron Por comprar dos de los otros productos Pues había una oferta ese día Que por comprar dos productos Te regalaban el tercero Y cogí un set Que venía en una cajita Que no la tengo por ahí Y no la he sacado Y venía con estas dos cosas Cogí el set Porque digo Bueno, así lo pruebo Como no había probado la crema Si hubiera probado la crema Hubiera cogido dos de la crema seguro Y bueno El gel este es asqueroso Huele fatal Es un gel Es jabón No tiene más No lo encuentro especialmente hidratante Ni especialmente nada Y es que encima huele fatal No, no me gusta No he gastado casi nada Porque no Es que no me gusta nada Y me alegro de no haber cogido Porque era una de las cosas Que he pensado Y bueno A lo mejor cojo el gel este Para probarlo Cuando tenía el regalo del 2x1 Y me alegro de no haberlo cogido Porque es que huele horrible Y luego está esta Que es la crema corporal Que el olor tampoco es espectacular Es también huele a crema del montón Pero va bastante bien Pasa lo mismo que con la de las manos Me gusta mucho No lo he gastado demasiado Porque yo no sé mucho De gastar cremas del cuerpo Estoy dudando si la habéis visto Es esta Pero bueno La he gastado algunas veces Y me gusta bastante Y bueno Pues eso va bien Y en fin Yo no compraría el bote grande Porque esto es el bote de muestra Porque yo no gasto estas cosas Pero no va mal Así que bueno Está bien El bote grande también vale Sobre 8, 10, 12 euros Euros no Libras Están por ese precio Todos los productos Entre 8 y 12 Y esto es lo último que compré Porque Porque tuve un momento En el que me daba Esco coger la barra Del metro Pero ya no cojo el metro Así que bueno Que es el antibacterial Y en fin Huele mal Como todos esos geles Antibacterianos Huele a alcohol Totalmente Y como mucho a perfume Y cuando te lo pones Huele un montón Pero sí que lo estoy usando Cuando En el trabajo Porque acabo de trabajar Voy a hacer el descanso Voy a comer Y bueno Lo uso antes de comer Porque las manos Te huelen a hamburguesa Y no Lo que no me gusta Es que deja las manos Super secas Y después de esto Hay que usar la crema de La crema de manos O algo Porque las deja fatal Tiene un montón de alcohol Luego me compré esto Esto lo uso en casa Y se me había acabado Y no es que pensara Comprármela Pero fui Y justo estaba Por 7 libras Y me compré Solo a la de noche Fui idiota Me tenía que haber comprado Las dos Pero de la otra Aún me quedaba mucho De esta Esta se me había gastado Hacía ya Mucho tiempo Y no No la tenía Y de la otra Me quedaba más en la mitad Y no No me la compré Porque no me apetecía Gastarme 14 libras Más lo que El resto de cosas Que me compré Ese día Y bueno Y la dejé ahí Y ya no la he vuelto A ver nunca más En oferta Y en España Cuesta 30 euros Creo 24 Ahora no Perdón 24 creo que vale Y aquí pues eso Valía 7 Aquella vez Ahora vale 14 Y me arrepiento Y me arrepiento De haberme la comprado De vez en cuando Paso a ver si está La de día Y está rebajada Otra vez Pero no he tenido suerte Y ya por último Me he comprado El shampoo Y el gel De Ossi En España No lo había probado Porque me parece Un poco caro Pero aquí Todos los gels Y todos los shampoos Cuestan a partir De 4 libras A menos que te compres La marca del supermercado Que lo hice Y me dejó el pelo He hecho un estropajo Y bueno Decidí comprarme este Porque era de los más baratos Que hay Creo que vale 4,50 O cosas así Este tamaño Y luego tengo otro tamaño Que lo tengo en la ducha Que es más grande Que creo que vale Siete y pico No Cinco Cinco y algo Estos son los de 300 mililitros Y el otro creo que es de 500 O de 450 Por ahí Me he comprado estos dos El El Miracle Moist Y el Mega Mega De este tengo El shampoo En botella grande Y el acondicionador Que ya lo gasté Y de este Tengo el acondicionador Que es el que estoy gastando ahora La verdad que no sé Qué pensar de la marca Porque Yo trabajo donde trabajo Y me tengo que lavar el pelo a diario Porque da asco Básicamente Y entonces pues no sé Si el pelo me aguanta mucho limpio Si se me sucia enseguida No lo sé Me gusta cómo se queda Se queda suave Se queda Huele muy bien No sé cuál me gusta más el dolor Huelen a chicle Los dos Creo que el Mega me gusta más No sé Es que los dos huelen a chicle No sé Y cuando sales de la ducha Sabes con ese olor en el pelo A chicle Que me encanta Y bueno Me gusta Me gusta cómo me deja el pelo En ese momento Pero luego En cuanto me pongo la gorra Y todo eso Pues ya es asqueroso O sea que no sé cómo aguantarán Me va a quedar Para llevármelo a casa Así que cuando llegue a casa Y vuelva a recuperar Un ritmo de vida normal En el que no estoy rodeada De grasa De hamburguesa a diario Pues sabré Si Si me funciona bien O funciona mal O es el que hace Que el pelo se me ensucia Al día siguiente Pero bueno Aquí es que no lo puedo apreciar Y aún así creo que sería capaz De aguantarlo un par de días Pero no soy capaz Porque yo soy muy maniática Con el pelo Entonces bueno Me gusta En España No sé lo que vale Sé que es caro Sé que no es barato Pero vamos Que aquí como todos Valen lo mismo Pues me lo compré Y a veces están como Tres por dos Y cosas así La última vez me compré Estos dos Y el grande Por tres por dos Los quería todos grandes Pero no había Solo estaba ese En grande Y bueno Me tuve que aguantar De hecho No sé si de acondicionadora Y grande Yo creo que sí Pero no es tan grande Como el de champú Ni tan pequeño como este Y nada Eso A veces también en Sainsbury Están de oferta Tienen este tipo de cosas O en Tesco Pero bueno Desde luego en Butch Hay más variedad Y luego en Super Drag Ahí también hay ofertas De este tipo de cosas Ahí no me he comprado Nada creo Me he comprado pañuelos Y cosas así Que por cierto Lo difícil que es encontrar Pañuelos De paquete pequeño Aquí en Londres Estos son largos Y a mí no me gusta El paquete largo Y nada Esto es lo que me he comprado Sé que no tiene Mucho interés Pero es que yo Mi sueldo no me da Para comprarme tonterías ¿Sabéis? Y por mucho Es que hay una colonia Ahora que quiero comprarme Por ejemplo Pero no Me siento culpable Si me la compro Que se llama Wave De Cool Water Y voy a ver Si me la compro O no me la compro De momento No la tengo aquí De momento No me la he comprado Y supongo Que me compraré La crema La hidratante Porque aunque la compré A precio normal Que son las 14 libras Pues va a ser más barata Que lo que me va a costar En España Que estas horas 24-27 Y se me está acabando ya Y no hay cabezazos Por no haberme la comprado En aquel momento Y nada Eso es todo Espero que Que os haya servido Para satisfacer Vuestra curiosidad Y bueno Seguro que Que vosotras Encontraríais Mucho más interesante El puts De lo que Lo puedo encontrar yo Porque de verdad Que no puedo Ni gastarme dinero En esas cosas Ni siquiera Cuando estoy en España Lo hago Con que mucho menos aquí Que todo está en libras Y es más caro Aunque es verdad Que hay marcas Que en España Son mucho más caras Que aquí Y marcas de maquillaje Que lo que en España Te cuesta 15 euros Aquí te cuesta Mucho menos De la mitad Sí, me compré Una cosa de maquillaje Que fue esto Que es el que uso En España Y este sí que no recuerdo Lo que me costó Y me lo compré Porque me lo olvidé Básicamente No por otra cosa Me olvidé traérmelo Y me lo tuve que comprar Pero sé que me costó Menos que en España En España Creo que vale Sobre los 12 euros O por ahí La verdad que no sé Si es exactamente El mismo que uso En España El bote es igual Pero creo que El nombre es otro Y aquí creo que me costó 4 o 5 libras No me costó más Con el cambio Sí que es verdad Que ahora es mucho más caro Pero bueno Como cobro en libras Pues gastarme 5 libras En esto No es lo mismo Que si me lo comprase Desde España Y me costará Yo qué sé 10 más gastos de envío 10 o no Pero 7 seguramente sí Y no compensaría tanto Porque en España Eso creo que me costó Sobre 10 Cuando me lo compré Y esto es lo único Que me comprará De maquillaje Y nada Eso es todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos La semana que viene Quizá Espero que paséis Una muy buena semana Y que seáis felices Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!